Correcto, y eso lo tendría que poner en mi tabla, en alguna parte de aquí, y eso saliría un poquito menos. 68 dólares, y obviamente eso de acá, tengo que quitarle también los impuestos. Ahora, como dato importante, les había comentado que entre los regímenes tributarios el más barato es el nuevo RUS, luego viene el régimen especial y luego viene el régimen general. Mucha gente me dice, si quiero hacer exportación simplificada, de repente me conviene entrar al nuevo RUS. Pero, ¿qué pasa con el régimen especial? El régimen especial tiene dos impuestos, el IGB de las ventas, menos el IGB de las compras, y aparte, ¿se acuerdan? 1.5% de las ventas. Las exportaciones tienen una característica interesante, que no están grabadas con el IGB. Por tanto, si estás en el régimen especial, tu IGB es cero, porque no hay IGB de ventas. Es más, inclusive, podrías hasta pedir la devolución del IGB, pero eso lo vamos a tocar en la próxima clase. No es tampoco tan... ¿cómo? Devolución del IGB, así es. Pero imaginemos que ni yo pago ni me devuelven. Entonces, mi único impuesto sería 1.5% de la venta. Y ese 1.5% es más o menos similar a lo que estoy pagando acá. Entonces, en términos de impuestos, pago casi lo mismo estando en el régimen especial que en el nuevo RUS. Y en ese caso, de repente, me conviene estar en el régimen especial. ¿Por qué? Porque puedo emitir boletas y vender por exportación simplificada, y si un cliente aparece que me pide una cantidad mayor a 5.000 dólares, puedo hacer exportación definitiva y puedo emitir una factura. Para exportación, yo recomiendo que podríamos empezar todos en el régimen especial. La única desventaja es que en el régimen especial hay que tener contabilidad y hay que pagar a un contador o una contadora todos los meses por el servicio de declaración mensual. Pero aparte de eso, convendría entrar al régimen especial para ver oportunidades más adelante. Entonces, en ese caso, recomiendo ese tema. Preguntas que tengan con la parte de exportación simplificada. Así es, así es. No, puede ser inclusive todos los días o varias veces al día. Pero otra vez, ¿no? Entonces, con más razón en exportación simplificada que en importación simplificada, uno tiene que buscar productos caros en relación a su peso. Porque el costo de envío estatal, serpos u otros, es mucho más caro que el de China, por ejemplo, en importación. Entonces, hay que saber elegir el producto. Lo segundo es que debemos armar paquetes, combinaciones de alfombra, muebles u otras cosas, pero que hagan que el ticket promedio, o sea, la cantidad promedio de compra de cada cliente sea por lo menos de 300 dólares para arriba. ¿Para qué? Para que en relación a los costos de envío sea aceptable. Si el cliente quiere comprar una cosa por 30 dólares y el envío va a costar 40 dólares, entonces no tiene mucho sentido. Tercero, debemos buscar una plataforma, una plataforma de internet que nos permita justamente vender. Y que, si es posible, que se pueda pagar con tarjeta de crédito. Que justamente es lo que vamos a ver en unos momentos. Ahora, en la asesoría, en la asesoría vamos a trabajar un poco lo que es cada uno de los... Si yo exporto por exporta fácil, es muy diferente que si yo exportara por este... Vamos a ver si tengo suerte por aquí. Bien. 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 No es el videito. Qué pena. Pero bueno. En la asesoría. Cuando ustedes decidan exportar por ExportaFácil, tenemos que llenar una declaración simplificada de exportación. Recuerden que en ese momento no hay agente de aduana, así que nosotros tenemos que hacer la exportación. ¿Correcto? Para ello, tenemos que entrar con nuestra clave SOL a la página de la SUNAT, y en una sección que son operaciones aduaneras, llenar un formulario. Ese formulario se llena en línea. Luego se hace una impresión de cinco copias, junto con la boleta o factura, más la mercadería, se hace el envío a CERPOS, y ahí se realiza la exportación simplificada. Entonces, si ustedes quieren hacer una primera exportación, pueden venir a mi empresa propia, en las asesorías que tenemos, podemos llenarles el formulario si ustedes gustan. Si ustedes trabajan con FedEx o DHL, ellos mismos tienen sus propios formularios, que se tienen que llenar, que dependen de la mercadería que uno va a exportar. Entonces, para cada caso es un poquito diferente. Bien. ¿Preguntas que tengan? ¿Consultas hasta acá? Sí. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con la página web? De todas maneras, te queremos una, si te das cuenta, ¿no? Porque tenemos que vender al exterior. No es que sea más costoso, sino de que el público inglés es diferente que el público americano. Unos piden calidad, otros cantidad, etc. Entonces, yo recomiendo enfocarse en un mercado en particular. Aparte de que vamos a exportar ese mercado, entonces tenemos que saber también cuáles son los requisitos trámites de ese país. Entonces, y cuanto más, cuando ya crezca, obviamente puedo ampliar a diferentes mercados. ¿Pero el costo es igual de eso? El costo es el mismo, en realidad. De hecho, tu pregunta es válida, porque si de repente quiero exportar a Estados Unidos y a Latinoamérica, mi página tiene que tener dos idiomas. Entonces, tenemos una plataforma que es en inglés, otra en español, muchos productos, pocos productos. Entonces, tenemos que conocer también un poquito el tema de lo que son páginas de comercio, tanto para mercado local como para mercado internacional. Gracias. 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 Gracias.